La reunión de Rafael Quispe con la Embajada de Estados Unidos está originando críticas del Movimiento al Socialismo y causa molestia en Unidad Nacional. Los jefes de bancada del Movimiento al Socialismo y la Asamblea Legislativa criticaron las declaraciones del diputado de Unidad Demócrata Rafael Quispe, quien confirmó a Radio Fidesz que se reunió con personeros de la Embajada de Estados Unidos para pedir apoyo a su proyecto político, pero dejando a un lado a su jefe Samuel Doria Medina y otro líder de la oposición como Jorge Quiroga, afirmando que ellos no son una opción política. Por moral, por ética, debería irse, debería renunciar este señor. ¿Cómo es posible pretender la injerencia de un Estado extraño a nosotros para tomar medidas políticas o pedir permiso al imperio como en los años anteriores para constituir su partido? Nos denigra a todos los bolivianos. Los bolivianos tenemos dignidad. Este individuo aquí en la Asamblea hace creer a la gente, hace creer a la opinión pública, pero lastimosamente, yo lo digo así, se ha ido a reunir con la Embajada de Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para qué nos gobierne Estados Unidos? No, señores, nosotros necesitamos un Estado plurinacional, no a apoyo de otras embajadas de otros países. En Unidad Nacional, la fuerza por la cual Quispe fue electo asambleísta en 2014, afirman que analizarán la situación y tomarán acciones. Primero le expreso mi sorpresa porque desconocía que él hubiera realizado ese tipo de encuentros, siendo uno de los más críticos a las relaciones proimperialistas. En mi partido el derecho a disentir está garantizado interna y como lo habrán notado externamente, pero eso tiene un límite, ¿no es cierto? Eso tiene un límite que vamos a valorar en las siguientes horas.